Bueno, inhóspita es el resultado de una búsqueda personal. Podría decirte que tiene que ver con la descripción del estado de dos mujeres que habitan en mí, o que habitaron en mí, es mi historia personal, digamos. Son fragmentos de escritura creativa, emocional, poética, mezclada con descripción y narrativa. Y narran un poco la mujer guerrera, una mujer doliente, si se quiere, abatida, que poco a poco va como recuperándose con su solo aliento, digamos, desde las fibras más íntimas para transformarse en un poco maga, ¿sí? Y dentro de esta magia, esta luz que empieza como a percibir por haber sobrevivido algunas batallas, comienza a transformarse, ¿sí? Estas transformaciones tienen que ver con no regresar a ciertos sitios, tiene que ver con hacer otras elecciones, tiene que ver con hacer un punto, un punto, tal vez, un punto y aparte, para repensarse y comenzar de nuevo, ¿sí? Me mencionabas el género de este libro, ¿por qué esa elección? Tiene que ver con mi escritura, desde muy chica. Yo voy a comenzar diciendo que es el modo en el que yo percibo el mundo. Cuando las cosas me suceden, o suceden simplemente, yo las voy subtitulando con imágenes, con alguna metáfora, con alguna analogía, que es con lo que se va a encontrar la gente que compra el libro. Bueno, me contabas que ya lo presentaste en tu localidad, ¿cómo se recibió? ¿Cómo fue esa presentación? Bueno, fue bastante atípica, porque tuvimos un corte de luz media hora antes de que comenzara el evento. Por lo tanto, el evento se hizo con generadores de energía, no se suspendió, y lo más llamativo fue que se hizo salón lleno. Así que, para mí era una ley que el libro se presentara primero en mi lugar, y después sí, donde sea que tenga que hacerse. Fue muy cálido y muy emotivo. Bueno, ¿cuáles son las expectativas, no? De cómo esperás que se reciba, pensando también en las mujeres, digo, siendo un libro que te tiene como protagonista. Bien, el libro va a versar todo el tiempo sobre la fuerza creativa que tenemos desde lo femenino, sobre la resiliencia, creo que es eso a lo que hago de referencia, pero por lo que lo he vivido, porque parto de haber estado en una situación muy difícil, perdida, rota, y habiendo podido resistir, me puse en un modo de búsqueda para encontrar otras maneras, ¿no? Y otras cosas que uno no cree que tal vez hay en el camino o alrededor muy cerquita. Por eso también el sentido que tiene el título del libro, Inhospita. Yo en algún momento me sentí inasible, me sentí yo misma, como ríspida, conmigo y con los demás, pero también después pensé que era un modo de crear algo nuevo. Sí, lo inhospito también, lo que no está dicho, lo que no está descubierto. ¿Cómo se puede conseguir? El libro, me pueden contactar personalmente, me pueden escribir, yo tengo redes, también voy a dejar mi contacto, también hay un link de Autores de Argentina donde el libro se puede adquirir, y próximamente veremos las librerías y más, es muy reciente todo.